Bueno, muy feliz primero que todo y agradecido con el profesor Matosas que me ha dado esta oportunidad y ahora demostrar, demostrar el por qué él me llamó y hacer las cosas de la misma manera. Marvin, has estado en muchos procesos, juveniles, menores, pero todavía te falta eso de un mundial, ¿verdad? Con este proceso de selección mayor es la oportunidad para muchos como vos de ganarse un espacio para Qatar. Sí, claro, yo estoy en muchos procesos desde los 15 años, estoy acá en la selección, en la federación y bueno, han sido muchos procesos y de todo, estuve jugando en el premundial sub-20 que fue aquí en Costa Rica, pero no se me dio la oportunidad de ir al mundial y bueno, ahora esperar en Dios que todo salga bien y hacer las cosas bien para jugar un mundial mayor. Con toda esta experiencia que has tenido en divisiones menores, ahora que llegas a la mayor, ¿qué tan diferente es? ¿Cómo es todo este ambiente de estar en una selección mayor? No, es muy bonito, ¿no? O sea, en las divisiones menores uno está rodeado de muchos amigos y de todo, ahora uno llega y hay mucha gente de experiencia que ya han jugado tal vez mundiales menores y tal vez mayores y bueno, nada más aprender de ellos y es muy bonito porque ellos también le ayudan a uno a compenetrarse en el grupo. Bueno, ahorita, ¿cómo estaban los entrenamientos? ¿Qué les ha pedido el profe? ¿Qué te ha pedido vos personalmente el profe? No, los entrenos son muy buenos, son muy intensos ahora con él, bueno, yo no estuve en el proceso pasado, pero igual ellos dicen que es muy intenso, que el profesor es muy estricto y de todo y eso es bueno para nosotros seguir creciendo y eso es lo que él quiere y específicamente él habla con cada uno de los jugadores y a mí me dice que tenga la bola, que haga mi fútbol, que es encarar y tener la bola. Personalmente, ¿qué se puede esperar de Marvin si el profesor le da la oportunidad de debutar? Nada, yo voy a hacer lo mejor de mí, yo quiero estar aquí, quiero quedarme, quiero jugar un mundial mayor ahora que se me da la oportunidad y bueno, yo quiero hacer las cosas de la mejor manera y que Costa Rica pueda ver y sientan que yo puedo estar acá. ¿Cuánto ha madurado Marvin durante este tiempo? Porque se le dio en esa prisa, en el premundial, que la gente pudo verlo con la sub-20 y ahora que sí tiene la oportunidad de verlo con la selección mayor. Mucho, mucho, yo he madurado mucho, antes era, bueno, yo estaba en esa prisa y todo y casi no se me da la oportunidad y bueno, ahora este año pasado jugué bastante y ya aprendí muchas más cosas estando afuera y bueno, eso quiero ponerlo en práctica ahora. ¿Cómo ha sido todo ese proceso desde que iniciaste con una selección sub-15 hasta llegar ahorita con la mayor durante todo ese tiempo en selección? Ha sido muy bonito porque uno conoce mucha gente, ha estado con muchos entrenadores y de todo, siempre acá en la federación, pero esto es algo que no se compara, estar en una selección mayor es lo más bonito que se puede sentir. Estuviste estos días durante los entrenamientos que realizó el profe con una selección pro-olímpica y también con la selección, con los jugadores de la MLS, pero cuando ya recibís la convocatoria oficial para el partido contra Estados Unidos, ¿qué sentiste? No, mucha felicidad y agradecido mucho con Dios. Yo sabía que estaba acá entrenando con ellos y todo, pero no era algo seguro, ¿no? Todos estábamos igual esperando la convocatoria y bueno, gracias a Dios se dio y muy feliz por eso. ¿Estás viviendo un sueño? Sí, claro, es un sueño hecho realidad porque de pequeño uno siempre piensa en esto y representar el país, hacerlo con honor, con orgullo y bueno, ahora se me da la oportunidad y quiero hacerlo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.